Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya final de mercado de fichajes de infarto estamos viviendo. A tan solo cuatro días del cierre de este mercado veraniego, muchas sorpresas se pueden confirmar. Y medios ingleses ya afirman que el Barcelona va a vender a Elias Moriba al Tottenham en las próximas horas. Y esto no se va a quedar aquí. Sí, Braithwaite también apunta a la Premier League, exactamente a Leverton. Y si finalmente Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid, el PSG va a ir a por todas a por Pogba. Y eso quiere decir que Philippe Coutinho será el sustituto del centrocampista francés en el Manchester United. Atención a esta noticia bomba de última hora. Jan Laporta quiere cerrar el fichaje de Haaland antes del 31 de agosto. El club ve posible la llegada del crack noruego en este mismo mes de agosto, si finalmente se concretan esos movimientos en lo que resta de este mercado veraniego. El acuerdo con Haaland es total y el deseo del mega delantero noruego es jugar en el Barcelona en este mismo mes de agosto. Hay que mantener la fe hasta el último minuto. Y estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.